Mi nombre es José Manuel Costa y soy el Director General del Colegio Campo Verde. En nuestra institución estamos convencidos de la credibilidad, de la penetración y del prestigio de las estaciones del Grupo Radio Levy. Por eso justamente nos anunciamos en ellas. Resultados es lo que cuenta y el hacerlo nos ha permitido estar en el top of mind de la población de Colina. ¿Te gustaría conocer el plan que tenemos para aumentar tus ventas? Radio Levy, tu socio de negocios.